Música Música Santiago Ballester, presidente de la vida de la asociación argentina. Están viendo más de dos años, los judíos están escribiendo este producto precioso. De la noche, las tres tribunas. Es 48 de la tarde y de la noche, porque el solcito ya no está, la pista está a pleno en la Exposición Rural de Palermo. La gente también y el micrófono abierto que se establece para contar historias cerquitas del campo, desde el lado de la comunicación, del periodismo, de la producción. Y ya lo vemos, claro, sí, ya está con nosotros Fabio Landricina, ¿cómo va? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, la verdad es que la Exposición Rural nos acercó a tu trabajo, a tu trayecto, al campo, a tu relación con el campo. ¿Cómo podés definir la rural, pero también tu vínculo con el campo? Me contás, ¿no? Naciste en el Chaco, te criaste en Buenos Aires, pero hay una esencia que se siente a la partulla, que es de campo. Siempre estuvimos conectados de alguna manera u otra con el interior, con lo que le dicen el interior, vaya a saber por qué se le dice el interior. Pero desde el trabajo de mi padre, después el mío, incluso estudié en una escuela agropecuaria, así que siempre estuvimos relacionados al campo. Y a la rural, la rural es de manual. ¿Qué decir? Cuando yo estaba en Jardín Infante, vivíamos acá enfrente, así que venir a Palermo era lógico, digamos, empieza Palermo, vamos a Palermo. Era el patio de casa en julio. Claro, siempre se vino a Palermo. Y hoy venía pensando que de repente hay mucha gente que te pregunta, ¿qué vas a ver a Palermo? Todos los años lo mismo. Y digo, pensé en las empanadas. Vos cuando vas a comer la empanada a casa de tu vieja, a la casa de tu abuela, no esperás que la empanada sea distinta. Estás buscando esa empanada. Exacto. Y yo creo que en Palermo mucho pasa eso, ¿no? La gente viene a buscar eso que de chiquito fue conociendo. Hoy veíamos a la fanfarria de los granaderos. Y veías a los chicos como lo disfrutaban. Ves a los chicos de Capital. Supongo que la mayoría que desde la puerta del corral ven los animales no la pueden creer. Entonces, Palermo tiene esa cuestión de que, bueno, uno viene por inercia ya. O sea, tenés que estar. Hay que venir. Es un evento en la agenda del año que no te perdés. Sí, aparte que empezás a sentir las tonadas de todo el mundo, de todo el país. Y en el caso nuestro, que hemos andado muchísimo, te empezás a encontrar con un montón de gente. Vos ya tenés amigos acá. Claro, sí. Vienen, que están en el estudio, desde Corrientes. Sí, con Pablo Chamorro, que es mi compañero de la danza. Venimos ya seguido, tenemos programas en radio y, bueno, siempre venimos a ver un poco, ¿no? De qué se trate y a saludar amigos. Y hablemos de eso, Fabio, de la producción, de la puesta al aire, de estar al aire y, sobre todo, de una familia trazada por la cultura y la comunicación. Como, bueno, ya lo estás contando, por supuesto, como es el legado de tu padre y como es también el trabajo de pensar un producto y de compartir este sector agroalimentario, como le decimos al periodismo, con más contenidos. Porque queda mucho lugar para seguir comunicando. Sí, sí, yo creo que el campo, digamos, en los medios nacionales está de alguna manera ausente porque realmente la gente no sabe en las grandes ciudades lo que produce el campo. O sea, recién hablabas del tema de la lechería. El tema de la lechería es siempre, no es que, ay, voy a descansar, me voy de vacaciones, cierro el tambo y me voy. No hay forma. Llueve, hay helada, hay, viste, seca, hay viento y hay que ordeñar siempre. Y eso la gente en las ciudades no lo conoce, no tiene la posibilidad de conocerlo. Y un poco, nosotros hicimos muchos años de un programa agropecuario y teníamos esa respuesta de la gente de la ciudad que nos decía, uy, mirá, nunca me hubiese imaginado que esto se hacía de tal manera o que en la Argentina pasaban estas cosas. Tuvimos la suerte de agarrar una época que podíamos viajar por todo el país y producíamos notas de todo tipo de producción agropecuaria. Y, bueno, intentamos eso, ¿no? Pero siempre queda corto, siempre queda corto. Me parece que los medios nacionales cada vez que tienen que hablar del campo hasta incluso lo toman en sorda. O sea, cuando... Desde el mismo lugar. Del lado del gauchito, viste, no sé, siempre como desvalorizando. Es mi sensación, no digo que sea así. Pero de repente las cámaras van al interior cuando hay una desgracia. Y de repente, por ahí somos nosotros los que estamos atentos, sabemos de lo que pasa en el interior, de lo que se produce, lo que cuesta, de las maravillas que hay en el interior, del esfuerzo que hace la gente de campo. Y de repente en los medios nacionales no está del todo visto. Pero bueno, qué sé yo. Estás a tiempo para también pensar un proyecto, ¿no? Y tenés toda una trayectoria también para pensar y acercar algún contenido. Estás trabajando en algo de lo que se pueda venir con este equipo, con los amigos del medio, de la productora. Nosotros siempre estamos con el sueño de volver a hacer lo que hicimos, de recorrer el país varias veces. O sea, y cuando digo recorrer, era recorrer. Porque no existía el internet, no existían los celulares. Y lo único que teníamos la posibilidad de subirnos de una camioneta con una cámara Humatic habíamos arrancado, con una mochila así gigante, unos cassettes así enormes. El equipo técnico entiende acá en el estudio de qué se trata. O sea, siempre había alumnos que tenía que cargar la mochila esa que pesaba un montón. Y de ir a hacer las notas. O sea, no había manera. Hoy de repente querés entrevistar a alguien, ponés el teléfono con una luz más o menos y tenés la entrevista. Nosotros tuvimos la suerte y la necesidad de viajar a cada rincón del país. Y cuando digo el rincón, estoy hablando de Ushuaia hasta, no sé, Jujuy al norte. Cusi Cusi es un pueblo que es el más lejano que llegamos en el norte. Y Misiones, bueno, recorrimos todo. Mendoza, anduvimos por todos lados. Y esa es la idea que siempre tenemos, ¿no? De volver a hacer algo parecido. Que podamos ir a sentarnos en la cocina con la gente de campo y contarle cosas al público en general. Porque la intención nunca fue de dedicarnos exclusivamente a la parte muy técnica. Exacto. Sino contar las cosas de manera que alguien que no tiene nada que ver con el campo entienda lo que es una fumigadora y lo importante es que la gota sea chiquita. O sea, tal cual. A ese nivel llegábamos, pero siempre en un lenguaje que lo pudiese entender alguien con una primaria o con una secundaria completa, digamos. Sí, y el estilo de vida alrededor de lo que hay en el campo, de las historias productivas, de las familias del campo también. Y recién hablabas de contar, Luis Landricín es uno de los narradores orales más reconocidos y es un patrimonio cultural de la Argentina. Es tu papá, pero supongo que cuando salís a la calle y cuando inclusive los colegas lo vemos, tenemos de mi parte ese agradecimiento por el legado en la cultura que dejó, que deja y que sigue para siempre. Sí, yo siempre cuando me hablan del trabajo de él lo pienso como un documentalista. Porque en las historias de él hay cosas que ya no existen y que varias generaciones no lo vieron, no lo pudieron conocer y de repente en alguna historia existe ese cuento y ese dibujo con palabras de que se trataba, qué sé yo, un cachapé, por ejemplo, en el norte, o lo que eran los bacheros, que hoy no existen. O sea, el trabajo de campo en esa época era muy distinto y de repente si lo querés encontrar en esas historias, está. O sea, lo podés llegar a entender. Y bueno, me parece que todo el trabajo que hoy, gracias a Dios, está en internet y se puede bucear ahí en YouTube, por ejemplo, el que tiene ganas lo puede encontrar. Y es así como hay muchas generaciones posteriores que nunca lo vieron arriba de un escenario, hoy lo conocen y lo siguen. Lo hemos estudiado en la facultad y también, en mi caso, mi padre que duerme escuchándolo en YouTube, ¿me creés? Ah, sí, es cierto. Hay mucha gente que hace eso. Fíjate lo que es el alcance de una obra cultural y de un patrimonio. Y dicen que hay que apagar la pantalla, pero bueno, nadie lo hace. Todos nos dormimos con el celular acá. Sí, hay que cuidar la higiene del sueño, como se dice. Sí, sí, es bueno. ¿Y qué estuvo pasando con la fake news? Que las redes sociales tienen como ese revés, ¿no? Sí, justo para el... Bueno, fue dos días antes del Día del Amigo, el jueves, no sabemos bien por dónde, algunos dicen que desde Uruguay apareció una noticia en internet que había fallecido. Por supuesto, empezó a volar la noticia por todos lados y bueno, yo me tuve que ocupar con mi hija también en las redes de poner que estábamos... que estaba todo bien, que estábamos... Es un estrés enfrentar ese aluvión. Sí, sí, qué sé yo, no sé. A nosotros nos estallaban los teléfonos. Por eso. En las redes, aparte, muchos amigos que están afuera, lejos, qué sé yo, que querían saber de qué se trataba, que los tenés que atender personalmente. Pero bueno, por suerte es una equivocación. Así que por ahora tenemos a Don Luis para rato. Pero también es lidiar con eso, ¿no? Con ese impacto. Sí, sí, bueno, pero también es el producto de muchos años de trayectoria, de reconocimiento. La gente lo quiere y entonces están atentos. Cada vez que aparece una noticia, está todo el mundo atento. Yo me lo cruzé en un estacionamiento atento, hermano. Fui y lo saludé. Está bien, está bien. Hace poquito nada más, unos días antes. Sí, sí. Fabio, gracias por sumarte a Chacra Televisión. Otro año, otra vez, otra rural y seguimos conectados. Seguramente, pero nos vamos a volver a ver. Nosotros seguimos en vivo y en directo. Últimos minutos. Corte y ya venimos. Corte y ya venimos.